Vamos a ver algún ejercicio donde tengamos que estar tumbados boca abajo. En estos ejercicios es importantísimo que protejáis muy bien vuestro lumbar. Acordaos, fuerte tensión de abdominal transverso, aunque como va a haber arqueo lumbar, nos va a ser muy difícil tensar correctamente el abdominal transverso, por lo que cobra mucho más importancia la tensión en los músculos glúteos, los músculos de nuestro culete. Vamos a hacer el estiramiento de una sola pierna. En este ejercicio trabajamos fundamentalmente la posición de nuestros homoplatos. Lo que tenemos que hacer es juntar las manos y descender nuestros hombros. Fijaros, para notar ese descenso acentuado lo que hacemos es encogemos los hombros y ahora descendemos fuertemente en los hombros. Desde esta posición abdominal transverso tensamos todo lo que podamos, pero sobre todo fuerte tensión de glúteo. Elevamos una pierna y al descender miramos hacia un lado, expulsamos el aire, inspiramos, elevamos la otra pierna y al otro lado, descendemos bien los hombros, tensión de glúteo, de transverso, al otro lado, al otro lado, bajamos los hombros, tensión de glúteo, tensión de transverso, esos hombros bien bajitos, extensión de una pierna, cinco, ocho repeticiones, ánimo.